¿Cómo te sientes de ser parte del Festival Aula México? Realmente lo que estamos viviendo hoy en México, Samuel escoge muy bien las películas y ahorita es un reflejo de lo que México está produciendo y que la verdad tiene una calidad excelente, estoy muy muy contenta. Hablando de lo que está sucediendo, la situación que estamos viviendo en México, ¿tú qué opinas de que lugares como Estados Unidos, Sinaloa, Chihuahua y esos gobiernos están tratando de prohibir los narcocorridos porque según ellos promueven la violencia? ¿Qué te puedo decir? No vivo yo lo que vive la gente, puedo opinar pero al final creo que es algo tan ambiguo y tan grande que uno no puede meterse a opinar porque no vive esa vida. Entonces la verdad es que para mucha gente los narcocorridos no significan más que una canción, para otros significan sus experiencias y creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse. Creo que la música no tiene nada que ver con lo que realmente está sucediendo. Lo que está sucediendo es una falta de educación, una falta de conciencia, una falta de amor y que eso es lo que está ocasionando que nuestro país esté tan dañado, no una canción. ¿Y fue eso a lo mejor lo que te hizo venirte a vivir acá a Los Ángeles? No, no, yo desde hace tiempo he tenido representación acá y estoy tratando de dar un salto en mi carrera, aparte de que me enamoré de un americano que pues gracias a Dios vivía en Los Ángeles que me ayuda mucho a poder dar ese paso a mi carrera. Aunque es muy difícil, es empezar desde cero, estoy teniendo una crisis profesional, no, no se crean. Pero no, no, estoy muy contenta de que se me estén abriendo puertas, he hecho proyectos que aquí la gente pues ha admirado como Sin Nombre, como Dramamex, como Casi Divas. Entonces me han abierto unas buenas puertas para poder llegar a audicionar y tener como de perdido como un poquito de presencia. Entonces estamos echándole todas las ganas a ver qué pasa y pues California es muy bonito, aunque la verdad es que extraño mucho a México. Te deseamos lo mejor, que disfrutes y muchas gracias como sea. Gracias, a ti también. Chao.